Esta todo bien oscuro porque estamos atravesando la laguna picasa Miren donde estoy Miren, que es eso, picada? Ah, tortilla de papa Tenemos una persona descompuesta Como andan? Bienvenidos a un capitulo mas de un topo por el mundo Nos encontramos en la estacion de once Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina Y en estos momentos nos vamos a tomar el tren que parte desde aca hacia Edo Y desde alla el tren solidario que esta vez va a ir rumbo a Villa Mercedes Provincia de San Luis Carla, que ha venido nuevamente a participar de los videos Nuevamente, aca estamos, en once fue el ultimo Es verdad, y en once, nunca te fuiste de aca No, nunca me fui, es mi barrio Hemos llegado a la estacion de Aedo Aca cuando se vaya el tren vamos a ver que ya esta la gente del tren solidario Lo acabo de ver desde arriba, miren Alla estan todas las cosas, miren que locura Bueno, aca ya acaba de arribar la formacion y la gente expectante Me sorprende para bien el recibimiento que tiene el tren Todos con aplausos, una locura Aca el amigo que vino a hacer una entrevista trajo un paquete de yerba de regalo para el viaje Que loco, que era lo que nos faltaba, Carla Pero bueno Acá vemos que estan subiendo todos los alimentos Que en realidad el precio simbólico del pasaje es una donacion de 15 kilos de alimentos no perecederos Y este es un tren que nos lo dieron a disposicion No es un tren que se usa frecuentemente De hecho nadie puede viajar hoy en día en la república argentina en este tipo de formación Ya no esta disponible Se usa nada mas que para estos eventos que se realizan esporadicamente Asiento 18 Ah, aca 25, 16 Que numeracion rara No entiendo Como muy raro la escenografía el tren Esta para una peli europea de los años 40 Un corte Si, re Estamos expectantes para salir Unos minutitos no mas para que partamos hacia San Luis Acá se sabe la hora en la que sale el tren Pero la hora de llegada es estimada Creemos que vamos a estar unas 20 horitas acá arriba Para mi no es nada Chicos, si me escuchan un segundo Me acaban de avisar que cuando salgamos hasta que el tren agarre de velocidad Cuiden sus pertenencias No se acerquen con el celular a la ventanilla Porque están los que ya saben Que les gusta lo ajeno Asi que por favor, cuidemos las pertenencias Por lo menos hasta que agarre la velocidad del tren Acá esta el culpable de que me encuentre en este tren El señor Marcelo Soto Un placer que nos acompañe 12.05 puntuales Estamos partiendo desde la estación de Aedo Con destino final La ciudad de Villa Mercedes San Luis Dicen 18 20 horas 24 Ya lo sabremos en un rato nomas Cuanto demorará esta aventura La buena vida señoras y señores Miren como estamos Podría considerarlo como uno de los mejores trenes del mundo en el que he viajado Miren los pedazos de milanesas de berenjena que ha mandado mi madre Acá Marcelo me va a llevar a recorrer la formación Ah mirá agua caliente tiene Agua caliente Ah mirá estos marrones de cuero Estos son más originales todavía Hemos venido a otro de los coches Hemos venido a otro de los coches Y esta es la primera clase eh A ver a ver Ah no Esto si es otro nivel No no Ya no Ya no No le podemos pedir tanto Pero hace 20 años Ah mirá esto Es para el DJ esto Que onda esta parte de acá Estos vidrios todos ahí trabajados Es muy cinematográfico esto Acá vamos a pasar nomas Al lugar donde están las donaciones Hemos llegado acá Al lugar donde va toda la comida Que los muchachos lo van a clasificar por rubro Estos eran los coches que iban antes a la plata por ejemplo No estoy hablando hace 7 o 8 años atrás Mirá hasta un horno donó alguien Horno eléctrico Carpetas cartucheras etc Juguetes Juguetes Pelota Autito No tremendo Y miren todo acá todo esto es donación Zarpe Primera pseudo parada Mercedes Acá vamos a pasar de la línea del Sarmiento A la del San Martín Vamos que nos vamos Acá estamos ya en pleno enlace entre línea Sarmiento y línea San Martín Ahí a la izquierda Las vidas de la línea Sarmiento en la que veníamos Y acá ya estamos entrando a las líneas del tren San Martín Hemos pasado de una línea a la otra nomás Ah tenemos acá ferro aficionado filmando a lo loco ¡Bajito! 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 ¿Qué pasa? ¡Está el ajite acá! ¡Bajito! ¡Bajito! Para mostrar el baño Que miren lo que es Observen este piso Espectacular que tiene Muy setentoso Acá bueno, el inodoro La bacha que se abre con un pedal Miren, pop Y ahí sale el agua, espectacular eso Y si ven, está primero escrito en portugués Luego en español y acá en francés Especialmente porque eran coches de origen portugués Y me imagino que se habrán vendido también en Francia Y en España, bueno y acá también Pero este es el original y está en los tres idiomas Y acá tiene el vidrio esmerilado Pero en otro baño que está acá en el tren El vidrio está sin esmerilar Y te ven de afuera Si estás haciendo tus necesidades en una estación Te observan desde afuera Haciendo la cosa ¿Vos estás filmando con una caseta? Sí ¿Y dónde lo reprobaste? El de los videos Me muestro En serio Esto es el viaje en el tiempo Este coche La filmadora con VHS Volví al 86 Ándalo más bien Señoras y señores Hemos llegado a Junín La primera y única parada oficial que vamos a tener Miren qué bello atardecer acá con esta estación Todos los de la formación estamos abajo Tenemos una persona descompuesta Para mí hay que darle respiración boca a boca Ahí está Silvia Ahí está Silvia Nos quedamos sin guarda Epico que se desmaye el guarda ¿Para acá te sento? ¿Alguien tiene un tensiómetro? Sí Sí Agárrate Adelante de todo quiero que fue una de casamiento Epico Ya lo tenemos recompuesto al guarda Es otro tren, es un cuento de Stephen King Y aparte un cumple de 60 ¿Quién cumple? Feliz cumpleaños, felicidades ¿Qué es eso? ¿Picada? ¿Torcilla de papa? ¿No tiene cantimpalo ni nada? Pero boludo, que nivel ¿Tiene más luz esto que la tercera clase pedorra que viajaste allá? El transsiberiano En la cucheta, ¿viste? No, este tren es una masa, ¿eh? Ocho portugueses del año 72 72 Estamos acá con Sergio, el organizador principal del tren solidario ¿Cómo es la movida, Sergio? Bueno, esta arranca en el 2001, abril de 2001 Estaríamos buscando en ese momento de hacer conciencia sobre la necesidad de los trenes de pasajeros En nuestro país, teniendo en cuenta todo lo que había pasado El desmantelamiento El desmantelamiento de la década del 90 La fórmula que elegimos fue la solidaridad Y a través del ferrocarril llegar a los pueblos donde ya no había trenes de pasajeros Para tratar de recuperar esa conciencia en la sociedad Y también en el sector político La anécdota es que los primeros tres trenes solidarios Tuvimos que pagar el alquiler O sea, no es que fuimos a plantear en ese momento empresas privadas Porque no estaba el Estado O sea, tenían que pagar el alquiler del tren, del uso de la vía Del uso de la vía Y el combustible Dentro del alquiler estaba el uso del combustible Y ya a partir del cuarto trenes solidario Que fue el 2003 Lo que fuimos a plantear en ese momento metropolitano Nos facilitó la formación sin pagar el alquiler Estamos ahora, 23 años después Ya con este último trenes solidario Que es el número 50 Que estamos en plena desarrollo Con casi un poquito más de 14.000 kilos de alimentos ¿14.000 kilos? 14.000 Entre alimentos, ropa y útiles escolares y juguetes 14 toneladas de alimentos juntamos entre todos nosotros Más allegados Más los sindicatos, más las empresas del sector Y en este sentido hoy en día el tren funciona El ferrocarril provee el material rodante El combustible Después las empresas privadas o las empresas de carga En este caso particular Lo que es la empresa de carga Nos permite la circulación sin pagar canon Y después los sindicatos aportan el personal Para que con su trabajo se llegue a destino Los conductores, el guardia y demás Que ahí es donde entra también a veces El juego que tiene el tren solidario De tratar de quedar fuera de la política Vos hablas con cualquiera O los posteos en redes sociales Si haces solidaridad lo mezclan con Esta relación con la política Y no es así O sea, vos podés hacer solidaridad Sin estar ligado a algo político O sea, que en todo caso es política Pero no partidaria No partidaria Es una política, si me decís De preocuparte por el otro Estás haciendo una política Si me decís ¿Qué tiene de político? Si hay un solo punto que es político Que nosotros creemos Que el sistema ferroviario Tiene que seguir existiendo Bueno, Sergio, muchísimas gracias Esperemos estar acá sentado En el Tren 51 Para el próximo Los seguidores que quieran venir También están invitados Con sus 15 kilos de comida Al próximo destino Aparte es fácil seguirnos Es en www.trensolidad.org ¡Aplausos! Acá no hay luz en el tren Pero hay cumbias Y apagaron las luces Porque vamos a pasar Por la Laguna Picasso Que es un cruce espectacular Lo que estamos viendo ahora, gente Es el cruce de la Laguna Picasso Que no lo puedo llegar a captar Con la cámara Pero es una belleza Estamos pasando por acá Es como cruzar el mar La luna ahí reflejada Es una locura Estamos como flotando Somos Moisés Atravesando los mares 1 y 25 de la noche Los únicos que estamos despiertos Fuera de joda, ¿no? Nosotros Estamos tomando mate Acá en el estribo del tren Estamos haciendo Lo más lindo que tiene Los trenes de solidad La charla en el estribo De panilla Poder asomarte Escuchar el traqueteo Y hablar de anécdotas De historias De diferentes lugares Con tu presencia La historia de la milanesa Me interesó mucho Acá mi amigo me está desafiando A ver si no me la banco Despierto Es la magia del tren Estamos en este momento En La Bulash Que es provincia de Córdoba El pedacito de Córdoba Que tocamos Y empezamos a parar Acá la madrugada Acá me enseñaron Un concepto nuevo Que es el de los Ferroobis Que los Ferroobis En este momento Que para el tren Y en una estación Ahí en madrugada Se despiertan todos Como cual zombie Hablando de Roma Es como Candyman Lo nombra tres veces Y aparece Bueno Parece que tenemos Una horita acá Miren así es La Bulash A las 3 de la mañana Todo vacío Y la bandera De nuestra patria Flameando en el mástil No me la esperaba esta Bueno Acaba de sonar la bocina Y vamos a partir ¿Qué hacemos? Nos vamos a dormir O seguimos con las confesiones En el estribo Escena desaparecida Desaparecida Fin Olis Buenos días Acá amanecido Son casi las 12 del mediodía 24 horas Llevamos arriba De esta formación Anoche nos quedamos Charlando en el estribo Hasta las 5 de la mañana Más o menos Y estamos ya Casi próximos A arribar a Justo Darac Para entregar La primera parte De las donaciones El grueso Se va a hacer en Villa Mercedes Pero acá vamos a Dejar ahí Una partecita De lo que llevamos Acabamos de llegar A Justo Darac Y nos dicen No, acá la recibida Va a ser tranqui Arribado estamos A Justo Darac Hay DJ y todo Acá impresionante Hiciste todo Le guarda Le propusiste casamiento a tu novia Bajá la mercadería El tren solidario lo puede Representando nuestra intendencia Presidente del honorable Consejo de Liberante La señora Natalia Mou Veá que remera Están en pleno acto Y nosotros con Carla Nos vinimos a dar una vuelta Por Justo Darac A conocer A conocer el pueblo Espero que no se nos vaya El tren Carla Igual acá hay Bondi A Mercedes Tipo El peor de los casos Esto podríamos decir Es el centro Justo Darac Avenida Hipólite Ligoyen Rivadavia Acá Banco Nación Estamos medio En el horario Casi de la siesta Eh Bueno Seguimos para Villa Mercedes Desde el año 93 Después de 31 años Esta va a ser La segunda vez Por así decirlo Que el tren de pasajeros Va a entrar en estas vías Avanzado Oeste Donde se dividen las vías San Luis Está digamos Aquí va hasta Villa Mercedes Y La vía Vialley Que es la que está activa Para cargas Que sigue a Mendoza No Miren esto Boludo No Fanático de Charlie No Mortal Gracias Los 250 pasajeros Acaban de firmar la bandera Eh Vamos Un aplauso Vamos Boludo Es una locura Estar acá Desde el 93 Que no entra un tren De pasajeros A esta localidad El abanderado De ceremonia Miren donde estoy Boludo No lo puedo creer Es un sueño Hecho realidad Rejugado Como cruzan No está la vicosa Un tren por acá Claro Esta imagen es épica Esto es un zarpe Grande muchacho Arriba emocionante Las banderas Las banderas celeste Y blanca Vibro ahí Esta identidad argentina Y ferroviaria No, no Fue una locura Loco Llegamos 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 Las expresiones de emoción Fueron impresionantes Me encanta Me encanta Como los nenes Se suben Al tren Junto a sus padres Para sacarse fotos Piensen que Con excepción Del tren solidario Que vino en el 2015 Esta es la primera vez Que viene un tren De pasajeros Después de 31 años Las lágrimas De muchos de ustedes Por ver Esta formación Y acá Si pueden ver Enfrente está El anfiteatro De la calle Angosta Que no lo voy a mostrar En este video Porque precisamente Hay un video Que hice Hace dos años Cuando volvió El tren a justo Darac En el que vine A pasear Por Villa Mercedes Y mostré Toda la ciudad Así que pueden ir a verlo Y conocerla A través de ese video Madurar jamás Buenos días Señor Soto Buenos días Señor Topo Costó levantarse Costó Costó Siete y cuarto De la mañana El tren va a partir A las ocho De la mañana Día domingo Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ah mirá 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 Por las calles De Mercedes Los únicos levantados ¿No? Pueden observar acá A pesar de que esté oscuro Estamos Portando Remira de un topo Por el mundo Gente recién impresa Así que No 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 me la dices acá La estoy estrenando Digamos acá Llegamos bien a la estación 20 minutos antes Estimado ¿Cómo le va Señor Camilo? ¿Todo bien? Mirá estamos Estamos acá con Camilo Que me recibió La vez pasada Que viene a Villa Mercedes Y hoy voy con esta visita Espectacular Sí la verdad que sí Acá está el Museo Ferroviario Así es ¿Se puede dar una vuelta rápido? Esto se lo debemos Entre otros tantos A estos cuatro ferroviarios Que se quedaron sin trabajo En el 93 Y él Es Eduardo Paganelli El creador de esta obra maestra De la manqueta Del Museo Ferroviario Donde cuenta toda la historia De la planta Ferroviaria De acá de Villa Mercedes Ah bueno Ah bueno A ver Están los trenes Por donde están Guau Acá viene el El de carga Por allá anda el pasajero No Me siento el reverendo Alegría Miren esto No, no, no Y había cuatro vías Acá en Seis Primera, segunda, tercera, cuarta Quinta y sexta El Molino Félix Que se escucha la canción De la Calle Angosta En Los Alamos comienza Y en el Molino Terminal La Calle Angosta Es acá La Callecita Humilde Desde 1875 La estación del Andino Que está acá En la otra cuadra Nosotros estamos aquí adentro Ahora Actualmente Estos talleres Lamentablemente Después del 93 Se perdieron completamente Hoy es pasto Está toda la parte ferroviaria Villa Mercedes Plasmado acá Ustedes se creen Que esto es un jueguito Pero miren El control De todo este tren Tienen los cambios de vía El avance Y retroceso del tren Todos los manejales de acá Uno Perroviaria le dice Nada Tenés que tener Trenes nacionales Todos nacionales Estos de carga Son nacionales Estos también Estos los privados Que no No sirven un peso Ustedes dirán Topo ¿Qué hiciste En Villa Mercedes? Bueno Lo que pasó acá Lo van a ver En los videos de Carla Que estuvo acá Creando contenido Así que vayan a su canal Y ahí está todo el material De la recorrida Por Villa Mercedes A través de Su cámara ¿Un topo en el mundo sos? Sí Hola ¿Cómo andás? Te sigue mi hija Sí Sí A vos te vi un par de videos Te fuiste la otra vuelta A China Sí Sí Acá tenemos el grupete Podríamos decir Más joven De este tren solidario ¿No? ¿Qué edad tienen? Yo tengo 23 19 17 Yo 17 también ¿Qué los lleva A venir a estos lugares Que ponían que estar Como muchísimos Los pibes de su edad Así que Están jugando a LOL Por ejemplo Para mí de experiencia Y también de conocer También gente nueva Conocer lugares nuevos Bueno, justamente Y algo que también Encima yo Que vivo en otra provincia ¿Vos de dónde sos? Santa Fe Carcaraña A mí, por ejemplo Yo ya estoy Creo que mi quinto Tren solidario Lo conocí en el 43 A Carué Y desde que sentí La comunidad Cómo es el tren solidario Conocer gente Conocer los pueblos Y ver la felicidad De los pueblos Cuando llegamos Con el tren Prefiero disfrutar Cuatro días arriba De este tren Que estar en mi casa Como dijiste Jugando al LOL ¿Juan algún jueguito? El más que jugamos Al train simulator Algo parecido Sí, sí Sí, sí Sí, tal cual Jugamos en un simulador Que se llama Sin Rail Que es multijugador Y en el mismo Podemos jugar Como conductores O como dispatcher O sea Como señalero ¿Y de dónde brota Es el fanatismo Por los trenes? Chiquito yo creo Y la mayoría Es de chiquito A mí Mi viejo Me llevaba a Tolosa Y era ver La locomotora saliendo Y es como que Fuá Y de ahí quedó ¿Y ustedes Quieren laburar Como ferroviario? Me encantaría Sería un sueño Siempre el sueño Está El sueño La aspiración Siempre está Pero bueno Entendemos las cosas Y también está lindo Disfrutarlo de afuera Es muy lindo Aunque no lo parezca Pero después laburás Y por ahí le perdés Un poco el amor No Pero capaz te podés Ya perder algunas cosas No podés salir O como pasa Algunos ferroviarios Que son muy apasionados Al ferrocarril Y les gustaría participar Pero no pueden Porque cubren Otros puestos Y otras cosas Ferrocarril es Las venas de acero Del país Vos veías El mapa ferroviario De los 60 Y eran como Un cuerpo Que todo el ferrocarril Llevaba a todos lados Esencia de los trenes Solidarios Juntarse Con ferroviarios Viejos Que tal vez Hicieron el mismo trayecto Que este tren Claro, encima Algo muy flashero Es que cuando empezó El primer tren solidario En el 2001 Ustedes ni habían nacido No, tal cual Siempre tuve la costumbre De cada año O cada tantos meses Ir con mi mamá A ver a la familia Y en el costado De la ruta 8 En Arrecis Pensar Y decirle a mi mamá ¿Cuándo vamos a venir A un tren a Pergamino? Sin saber que No existía más eso Desde el 93 Y un día Que se hizo realidad Me emocionó bastante Porque Nada Ver Old 3 En mi estación favorita Che Y tenés Venja tiene una página Un archivo ferroviario En Instagram Síganlo Síganlo al Venja Arroba archivo ferroviario En Instagram Que El chabón saca fotos Con una cámara Re profesional Todo ahí ¿Esta es la tuya? Esa es la La famosa Nuevos ferrocarriles argentinos Mirá Sos un poquito fanático Me parece La patria tiene futuro Con ustedes No Igual Viviendo a vos Que estuviste por Europa En esos trenes Y verlos con vos En los videos Es algo espectacular Bueno ya van a viajar Ustedes para esos lados Me ayuda también Por ahí Ya te digo la verdad Fan muy tuyo También me da cada día Sí O sea son Topo Bobby También Los venimos todos Para este coche Porque ahora en un minuto Van a hacer Un sorteo Parece El tren roca Esto Guarda con los pungas Sí Está buenísimo Estamos todos amontonados acá Y ustedes se preguntarán ¿Qué es lo que sucederá? En un ratito Por acá veremos La laguna Picasa Y podríamos verlo Desde nuestras ventanillas Pero La gracia es Observarla Desde acá Miren como se va a ver Esa laguna Bueno La van a ver ustedes En un ratito Porque Vamos a pelear Con esta gente Y ganarles El punto acá Para que Puedan disfrutar Ustedes de la laguna Si no la ven bien La toma Es por culpa de esta gente ¿Vos la ves ya? No Acá está la estación Está todo bien oscuro Porque estamos Atravesando La laguna Picasa En pleno atardecer Está nublado Pero Más allá de eso Nos deja Sorprendernos La belleza De esto Este pedraplén Que permite El paso De la formación Atravesando la laguna Acabamos de cruzar Nomás Los 15 kilómetros Aproximados Que tiene La laguna Picasa En pleno atardecer La agarramos justo Y Si bien hemos visto Un velocímetro Que marcaba Que el tren Estaba yendo A unos 70 kilómetros Por hora Hubo algunos Que mientras yo Estaba filmando el cruce Estaban como locos Viendo que Marcaba Que íbamos A unos 90 kilómetros Por hora En ese preciso momento Así que La plenitud En sí misma El ocaso Perfecto Acá estábamos Estación Alberdi Estamos esperando El paso De un carguero Así que Tendremos media horita Por acá Yo me vine Ojo Está medio Pinchudo El pasto Dicen que está fresco Al menos como está la gente Pero Para mí No hace frío En absoluto Miren lo que está Esta esquina Nos dijeron Que íbamos a estar Media hora Nomás Acá parado Así que No podemos Venir a pedir algo O por ahí sí Pero miren Las vices Acá En la puerta Sin atar Los muchachos ahí En caucho Tomando un vermouth ¡Qué vida! Me encanta Hermoso Miren Miren Vienen para adentro ¡Fa! Una belleza Con razón Me estaba pinchando tanto Miren lo que es Esta suela Tremendo ¡No! Miren lo que tiene La plaza de Alberdi Un monumento Al Chavo ¡Ja, ja, ja! Pam, 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 pam Para, 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 para Vamos que nos vamos Y hemos llegado A la estación de Moreno El tren solidario Va a finalizar en Aedo Pero nosotros dijimos Agarremos el Sarmiento Vacío Porque si no después Subir en Aedo A esta hora Ya 5 y 44 de la mañana Va a ser un tema Estamos como queremos Dormidos Dormidos Sí, sí, sí De esta manera Y después de haber pasado Y después de haber pasado Esta hermosa experiencia Del tren solidario Y con ánimos De que los trenes Vuelvan a expandirse Por la República Argentina Nos vamos a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!